Si llega un pedido de extradición de Piedad Córdoba, senadora, que hiciste elegir, y si se tienen todas las pruebas, ¿firmarías esa extradición? ¿La extraditarías? Sí. El país amanece con la buena noticia de la autorización de la extradición del hermano de Piedad Córdoba por parte del presidente Gustavo Petro. Desde el pasado 17 de agosto, la Corte Suprema de Justicia dio luz verde a la extradición a Estados Unidos de Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la congresista Piedad Córdoba. Ante la documentación presentada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la Alta Corte aseguró que Colombia puede entregar el Corte Nacional para su juicio, pero solo por los cargos que tiene en contra por narcotráfico. También se le acusa de posición de ametralladoras y dispositivos destructivos. Álvaro Córdoba fue capturado el pasado 4 de febrero y acusado formalmente por la Corte neoyorquina el 24 de febrero. La justicia estadounidense se comprometió a condenarlo por tres cargos, concierto para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y concierto para tener en sus manos tales armas. La investigación señala que Córdoba sería miembro de la organización criminal a la cual le siguen los pasos desde julio del 2021 y que tendría movimiento en Venezuela, Colombia, México y Estados Unidos. Los socios de Córdoba establecen la acusación, serían Alberto Alonso Jaramillo, alias Alonso Héctor y Livia Amanda Palacio, reseñada como Amanda. Dentro de las investigaciones reposa la declaración jurada del agente especial de la DEA, Matthew Passmore, quien reveló el nombre de un personaje denominado CS1, el cual buscaba lugar para trabajar en Colombia a gran escala. Durante una conversación grabada, al parecer legalmente, Córdoba quedó reseñado como posible padrino e incluso habría dicho que aunque no tenía experiencia en el sector, tenía amigos que conocían muy bien el sector. Para entonces se hablaba de 3.000 kilos de cocaína por mes. Según las evidencias, Córdoba Ruiz sería el encargado de conseguir la droga con el jefe de las FARC en el sur de Colombia, Miguel Botache Santillana, Alex Entil Duarte, con quien hablaba había establecido los contactos. Desde hace más de un año, él habría asistido a reuniones para pactar negocios en Bogotá y en Medellín. Una vez se concreta la compra de la cocaína por medio de Córdoba, los narcoterroristas de las FARC se comprometían a llevar la mercancía hasta el Pacífico en tres puntos claves, doctor Londoño. Tumaco en Nariño, Cauca y Buenaventura en el Valle, los corredores viales. El entonces director de la Policía General, Jorge Vargas, aseguró que la captura de Álvaro Córdoba cumpliera todos los trámites legales que la Fiscalía General de la Nación, a través de este trámite, emitió una orden de captura para ubicar físicamente a estas personas. La policía lo que hizo fue cumplir con ese mandato judicial internacional y ponerlos a disposición de la autoridad competente. Recordemos, doctor Londoño, que de acuerdo a las pruebas en vivo demostradas por la revista Semana, la hoy senadora del Pacto Histórico en los registros del INPEC figuran cuatro ingresos, de los cuales uno ya es confirmado, que fue para visitar a varios extraditables en la cárcel de La Picota, incluido a su hermano, a quienes supuestamente les habría ofrecido no ser extraditados si Gustavo Petro es elegido presidente. Tal parece ser, doctor Londoño, que al quedar todo sobre el escritorio del hoy presidente Gustavo Petro, donde muchos dudaban que la autorizaría, ya la firmó. Y esa extradición es una prueba de fuego para este gobierno, donde prácticamente se trata del envío a los Estados Unidos del hermano de una de sus congresistas y más grandes aliadas, dejando muchos cabos sueltos. Creo, doctor Londoño, ¿vale preguntarse cortina de humo para taparlo en Nicaragua y el turismo sexual del congresista del Pacto Histórico, Alex Flores? ¿Quién sabe? Pero en todo caso es una noticia que no esperábamos, no creíamos que el presidente Petro tomara la decisión de firmar la extradición del hermano de Piedad de Córdoba, una de sus grandes aliadas y elegida por su partido como senadora de la República. Nada menos que eso. Usted tiene razón. Es la noticia del día. No, no. 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 Gracias.